Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las vialas y los pedales, como siempre Costa Ciclismo comprometidos con todos nuestros oyentes en materia de noticias, y hoy Dios mediante no es la excepción porque le tenemos las últimas noticias de Nairo Quintana, que se prepara ya para la Vuelta a España, y de Egan Bernal, que ustedes saben, quedó por fuera de ella, pero bueno, Nairo y Egan estuvieron juntos hace poco, antes de que Nairo se marchara para España, y tiraron algunas líneas, cuando digo tiraron algunas líneas, dice, cambiaron conceptos y han lanzado una dura crítica al ciclismo colombiano. Sí, señora, sí, los dos capos, dos monstruos de nuestro pedalismo, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional, han dejado claro, han destapado todo en el ciclismo colombiano. ¿De qué se trata? Bueno, ya le vamos a comentar, señoras y señores, también durante este informativo digital de Costa Ciclismo, le vamos a entregar las últimas noticias de la Vuelta a España, que arranca este sábado en Portugal. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias muy amables a todos por la sintonía, recuerda, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Ciclismo, queremos llegar a 224.000 suscriptores. Con su apoyo lo podemos conseguir, simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo, de una te conectas con nosotros. También puedes hacerte miembro de Costa Ciclismo, también puedes donar, si tú quieres, en tu moneda local, dándole clic en el símbolo peso. Bueno, muy bien, señoras y señores, Nairo Quintana y Egan Bernal, reunidos, han formado una tremenda bomba. Han, digamos que, alterado el normal curso del ciclismo colombiano porque cuando ellos hablan, cuando Nairo habla y Egan habla, hay que escucharlos. Son los dos representantes más importantes que tiene el pedalismo colombiano en diferentes épocas, aunque coinciden todavía, pero Nairo triunfó en una época en la que Egan Bernal apenas estaba desarrollando como ciclista. Y Egan Bernal está triunfando en una época donde Nairo Quintana ya está en declive. Pero, ¿qué dijeron? ¿Qué hablaron? ¿Qué conversaron? Criticaron sobre todo el tema del ciclismo nacional, el ciclismo colombiano que, sin lugar a dudas, ha sido un punto de mucha polémica a nivel nacional. No solamente por parte de Egan Bernal y de Nairo Quintana, sino por parte de los directivos, por parte de los ciclistas que participan, de los entrenadores, en fin. El manejo del ciclismo colombiano, cuando digo el ciclismo colombiano me refiero al pelotón nacional, a lo que se hace aquí en Colombia, no es el adecuado. Y se está quedando ya rezagado en cuanto a lo que está sucediendo en territorio europeo de cómo afrontan las carreras, cómo preparan a los deportistas, cómo el deportista se entrena, cómo el deportista se nutre. Aquí es completamente diferente. Entonces, Egan y Nairo se reunieron en un tema muy particular que tiene Egan en redes sociales, donde invita a varios pedalistas, por allí ha pasado Rigoberto Urán. Han pasado muchos, los mejores pedalistas, y el invitado fue Nairo Quintana. La idea era discutir sobre el tema de Nairo, de contar historias acerca de Nairo, pero surgió la situación del ciclismo colombiano. Ha dicho Nairo Quintana que hay muchos ciclistas que llegan a las principales competiciones sin suficiente experiencia. Ha dicho Nairo, solo contratan a corredores que tienen buena potencia, afirmó Nairo, sugiriendo que la falta de habilidades para moverse adecuadamente en el lote podría ser la causa de los numerosos accidentes. Egan manifestó que algunos ciclistas son descubiertos practicando en el rodillo o porque tienen un buen rendimiento en otros deportes como el esquí, lo cual no siempre se traduce en una adaptación efectiva al pelotón. Pero bueno, este tema de que dice Nairo, solo contratan corredores por buena potencia, tiene que ver en un tema general, no en el ciclismo colombiano, porque es que esta es la tendencia de ahora del ciclismo mundial. Es decir, el ciclista que llega a Europa ya le miden los números y puede tener todas las ganas, puede tener una proyección, puede estar delgado, puede ser el hijo del mejor campeón del mundo. Pero si no marca los números para un mínimo de, digamos que es como una especie de registro, el número te dice si eres bueno o malo de acuerdo a la medición de ahora, no te contrata nadie. Si no marcas esos números, aquí en Colombia puedes estar volando, pero vas allá y si no te marcan estos números no pasa nada. Igual sucede con un deportista o un ciclista de cualquier parte del mundo. Puede estar volando en su país, por ejemplo, de Eslovenia, pero si llega le hacen la famosa, el famoso TEDS y no pasa, queda en su país. Así pasa. Y esto que dice Bernal, otros son descubiertos porque practican el rodillo. También sucede. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de los que han sido descubiertos por rodillo que es Jad Vine. Jad Vine, ahora con el tema de la pandemia, el australiano, el que recientemente ganó una etapa, si mal no recuerdo, en la Vuelta a Burgos. Jad Vine, que estuvo ahí disputando una etapa, ganó una etapa, creo yo, si mal no recuerdo. Bueno, ese chico fue descubierto por el UAE, gracias a los números en el rodillo. Entonces, son ciclistas que no se acomodan, que no tienen la costumbre de estar en un lote grande y se caen. Sucede no solamente en Colombia, sucede en todas las partes del mundo. Si no, pregúntele a Primo Rogli, que salió del esquí, como dijo Egan Bernal, que mencionó la palabra esquí, y es el ciclista profesional de los veteranos que más se cae. Si ni siquiera mirar los números, sabemos de que Rogli es el ciclista que más se cae y siempre para fracturado o lesionado. Pero el tema que tocó, digamos, la herida en el ciclismo colombiano fue una frase que lanzó Egan Bernal en el tema del ciclismo colombiano. Y dijo, en Colombia contratan, bueno, ese tema del lote y de los bateos ya lo mencioné. Estoy aquí como un poco entrelineado. Aquí lo dijo Egan Bernal, cualquiera de ustedes, si saca una licencia, puede correr la Vuelta a Colombia el próximo año. Muchos peladitos han tenido accidentes fatales debido a eso porque ni siquiera han hecho la primera competición o llevan un año corriendo. Señaló, él es campeón del Tour y del Giro de Italia. Cualquiera de ustedes saca una licencia y puede correr la Vuelta a Colombia. ¿Qué quiere decir Egan? Que si yo quiero ser ciclista de la Vuelta a Colombia, ¿verdad? El otro año saco mi licencia, llevo mi bicicleta, tengo un equipo, de pronto me meto en un equipo mixto y corro la Vuelta a Colombia sin tener ningún tipo de experiencia. Eso lo dicen ellos. La verdad es que esto sucede mucho, sobre todo en las carreras juveniles, en las competencias como la Vuelta al Porvenir, como la Vuelta al Futuro, que llegan pelados a un lote de más de 200 ciclistas y hay una terrible, pero caídas que involucran a muchos, muchos pedalistas. En la Vuelta a Colombia suele suceder, pero no tan a menudo como en las categorías menores. Pero es un aviso de lo que dice Egan Bernal y me parece que tiene algo de cierto porque, hombre, cómo no va a tener algo de cierto si lo dice Egan Bernal, que conoce el tema, porque sí se han presentado casos de muchas caídas y accidentes en la Vuelta a Colombia. Así está la cosa, señoras y señores, con nuestros dos pedalistas que apuntan a, primero uno, a descansar en este mes de agosto y preparar septiembre y octubre lo que va a ser la última parte de la temporada de Egan Bernal y segundo el otro, Nairo Quintana, que se está preparando para la Vuelta a España. A propósito de Nairo Quintana y la Vuelta a España, Nairo cambia de uniforme. El Movistar en la Vuelta a España no va a estar de azul. No, señor, el Movistar se va a vestir de blanco. Una camiseta un poco blancuzca con tonos azules y grises es la que va a enseñar el equipo local Movistar para lo que va a ser la Vuelta a España. Eso está claro, es la camiseta o el maillot conmemorativo que tendrá, entonces, Nairo Quintana e Inés Rubio y los otros pedalistas que hacen parte del grupo, Errimas y otros integrantes del equipo telefónico. Y de la Vuelta a España quiero contarles que ya están todas las nóminas. Nos faltaba, por ejemplo, el Alpecin de Uconit, categoría World Tour, que confirmó a Eduard Plancaer, Luca Bergalito, Maurice Ballestar, Caden Groves, que va para las etapas llanas, Quintin Germas, Yuri Holman, el corredor de Movistar, Sandro Maurice y Oscar Riesebeck. Esa es la nómina del Alpecin que no habíamos ratificado acá en Costa Ciclismo. El Cofidis, el equipo World Tour francés, también confirmó a Guillaume Marta, que se despide ya del Cofidis, se va para el Grupama la próxima temporada. Yo diría que mejoró para bien Guillaume Marta, el filósofo, que va para un equipo más fuerte. Jesús Herrada, Jonathan Lastra, Rubén Fernández, aunque Fernández dicen que se había sufrido un accidente, pero aquí está Brian Coquard para las etapas llanas, Kenny Ellison, John Isaguirre, el hermano de Gorka, que no estará, y el francés Tommy Champions. Entonces ya está confirmado también el equipo de El Cofidis. Y otro que también confirmó ya, el Intermarch, que tendrá Arne Marie, Kobe Goussen, Luis Menje para las etapas de montaña, el surafricano Tom Pacot, Simoni Petili, el italiano, Lorenzo Rota, otro escalador, Reyn Taramay, el veterano estonio, y Vito Brahe, el belga, el equipo de El Intermarch. El Soudal, ya confirmó a Mikel Landa, que va como cabeza de grupo, ojo con Mikel Landa, puede hacer una vuelta a España. William Junior Leserf, escalador joven, Kasper Pedersen, Kasper Asgreen, Matías Catanio, Maury Basbenan, Luz Berbach, y Jake Knox, el británico del elenco de El Soudal. Los demás equipos, pues ya habíamos hablado de ello, aquí en Costa Ciclismo, en la medida que fueron apareciendo las diferentes nóminas. Mis amigos, gracias a todos por su sintonía muy amable, te vamos a dejar con este video de El Tour de Polonia, que está buenísimo, hoy colombiano atacó a Wiengengar. ¿Cómo así? Bueno, ahí les explico en el relato lo que pasó en esta tercera jornada de El Tour de Polonia. Chao, nos vemos.